Los trabajadores de la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios en las Tunas distribuyen por estos días los productos de aseo que se comercializan de manera normada en las 698 bodegas de la provincia. Para los meses de abril y mayo, se planificó incrementar un jabón de tocador más por consumidor y las cantidades habituales de jabón de lavar, productos que están en el centro de las necesidades básicas de la población para el enfrentamiento y prevención del Sarcos II. El aumento del jabón de tocador fue planificado solo por dos meses, aunque se asegura desde la empresa Suchel en La Habana que tienen garantizadas las materias primas de sus producciones para todo el año, por lo tanto, existen posibilidades de que se extienda en otros periodos. A partir del incremento de la asignación de detergente líquido a la provincia, los obreros de la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios en las Tunas completan su distribución para todos los núcleos de las bodegas y no solamente limitar su expendio a los mercados industriales. Por su parte, los hombres y mujeres que laboran en la empresa mayorista de alimentos distribuyen hoy 400 gramos de pastas alimenticias y 200 gramos de fideos por consumidor. De igual modo, aseguran los productos que conforman la canasta familiar normada del mes de mayo. A pesar de que la economía cubana está fuertemente impactada por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, la empresa Suchel Hovel prevé la fabricación de dos nuevas variantes de detergente líquido, uno para fregar y otro para el lavado doméstico. Ambos productos de marca Clean se comercializarán en la red de tiendas en moneda nacional a partir del segundo semestre del año. Asimismo, se anunció el incremento de otros surtidos de mayor calidad con envase y etiqueta con imagen renovada en tiendas que operan con moneda libremente convertible. Julián Velásquez, LTV Noticias.